¿Te gusta mi arte? Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo convertir una montaña de arena en una obra de arte Ayer un amigo mío me mandó este vídeo Estoy abandonando la tierra del viento, voy al sur para ver qué tal por ahí porque aquí no se puede estar, es ridículo Por fin llegué, vamos a la playa Es realmente interesante porque cambias de un sitio en la isla por otro y de repente no hay viento, hay mucho sol y la gente disfrutando la playa ¡Empecemos el trabajo! Dile hola a mis seguidores en YouTube Hola hermano, mira, cachillo Hola papá, hola mamá, hola abuela, hola abuela ¡Gracias! 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 Mi obra está hecha, vamos a verla ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!